La idea es que ustedes traten de llegar a lo más alto, entonces formarse como criadores es interesante y formarse como jueces es aún más responsable, porque ustedes van a tener la responsabilidad en un futuro de guiar la raza, los jueces somos los que guiamos la raza, nosotros marcamos tendencias, un mejor de raza significa este es el reproductor que yo en el día de hoy recomiendo para usar, ese es el sentido de un mejor de raza, no es llevarse las cucarditas, salen corrientes, sacan las fotitos, se pararan y todo el mundo salió contento, no, 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 eso no significa nada, eso significa que en el día de hoy ese juez decidió bajo su formación y su momento, porque es un momento que uno juzga, que el perro es el que él recomendaría como para usar, a veces pasa que cuando uno juzga es el menos peor de los peores y eso teóricamente no debería ocurrir, la idea nuestra es que tengan no una gran cantidad de perros, sino que tengan calidad y no cantidad, o sea traten de llevar lo mejor que tienen, una exposición de perros ustedes saben que es como un gran mercado, no mercado de esto, sino un mercado, los criadores llevan los productos y el juez compra o no compra, cada uno lleva su producto y lo compara abajo de los ojos de un señor que es un experto y entonces él dice hoy este, este, este y esto, entonces cada uno lleva su producto en lo que ustedes criaron. Cuando hablé de criador, yo voy a contar todas las cosas que yo creo y creo que veo. Criador es una gran palabra y todo el mundo se gusta llevársela, yo soy perguero, yo soy criador, etc. Criador significa un trabajo de selección muy grande, ustedes ya habrán leído de otros cursos y habrán visto de esto para venir a hablar lo mismo que me hablan todos. La diferencia entre cruzar perros y ser criador es grande porque en las elecciones es donde están secretos. Si ustedes compran dos perros de un criador famoso y los cruzan, no dejan de ser cruzadores de perros del trabajo de otro. Tienen que pasar unas cuantas generaciones para decir, ahí está mi impronta, este es mi sello, esta es mi línea. Cuando ustedes tienen una línea, dicen, van por la calle y dicen, el perro es de fulano, bueno, ese criador ya se puede retirar porque ya lo logró. Entonces dicen, pues estos perros son los de fulano, los perros son las interpretaciones del estándar. Cada línea es una interpretación del estándar, son las distintas opciones, visiones que tiene cada uno del estándar. Por eso es subjetivo, cada uno, uno criará por color, otro criará por movimiento, otro criará por tipo de pelo, otro criará... cada uno va a tener una visión absolutamente subjetiva como pintar. Vos podés aprender con, no sé, con Petoruti, pero no que vas a pintar como Petoruti, porque Petoruti es único. Un criador es único, es irrepetible. ¿Pero por qué? ¿Dónde está el secreto? En la elección, en la sensación. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que un criador tiene que ser ágil, tiene que saber cuándo cambiar la dirección, cuándo parar, cuándo decir, no, hasta acá esto no va a dar la vuelta, no, no quedarse con, ah, total, me lo quedo. Ya está, total me lo quedo. O lo cruzo con el perro de mi amiga. Probablemente el perro que vos necesites es el perro de tu enemigo, o del tipo que más odiás. Y entonces, digas, ¿y cómo hago? Yo como, este, tiene este perro y yo quiero usarlo y no me lo va a dar, o suponés, o hay un montón de cosas que ustedes van a tener, de entre toda la fauna que somos, que los va a frenar. Sí, pero a mí me gustan, me van a decir, me gustan europeos, que la línea es europea. Esto es europeo. Entonces, una de las cosas que yo quiero que quede claro, que pueden gustar las líneas americanas, las líneas europeas, las líneas rusas, las líneas japonesas. Pero tienen que saber que todo tiene que responder a una sola cosa que es el estándar. Donde ustedes se aparten del estándar, no sirve de nada. Gracias.